¿Qué tal mis amigos? En esta oportunidad les voy a presentar cómo fileteo una brótola, porque estaba mirando en la sección de fileteado, de los que tengo, que no les mostré nunca el fileteado de una brótola. Justamente ayer capturé unas cuantas, y tengo estas como para mostrarles de cómo hago el fileteado. Aclaro, no soy un filetero profesional, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos para que vean la técnica que utilizo para sacar de cada brótola dos filetes, uno de cada lado, que les puedo asegurar es una de las más carnes, o sea, una de las carnes más exquisitas que tenemos acá en la fauna ectícola marina, diría. Es una carne blanca, magra, y bueno, de un sabor muy delicado. Ya las evisceré, porque las pesqué en el día de ayer, y me guardé estas dos para mostrarles en detalle cómo procedo al fileteado. Bueno, sin más, les voy mostrando. Como primera medida, tenemos que, como todo pescado, hacer un corte detrás de su cabeza, en diagonal, hasta el espinazo. Después, de cabeza a cola, me voy con el cuchillo, sobre su columna vertebral, sería, voy para allá, voy para atrás, observen, uno va sintiendo la columna, acá lo ven, escuchen, ese ruidito clásico, ahí va, miren, miren la carne que tiene este animal, es una belleza. Uno tal vez, cuando las pesca, ve que su aspecto no es de los peces más lindos, bigotuda, marrón, es bocona, pero su carne, sin duda, es especial. Miren lo que es esa carne. Entonces, con el cuchillo, siempre voy por las espinas, estas son las espinas que tienen, a veces se ve, de su panza, de su vientre, entonces, uno va apoyando el cuchillo ahí, y solo es como que se sale el filet. Miren lo que es esta carne, impresionante. Bueno, ahora vamos para el otro lado. en diagonal, igual, de cabeza a cola, voy para atrás, cuchillo solito, va, hacia la cola. Miren que belleza de carne, por eso son mi debilidad. Además que, son unos peces, bastante picarones a veces, para clavarlos, yo les mostré ayer, en el video de los sábados, de la cantidad de carnada que me habían robado, que no la podía clavar, porque es un toqueteo, muy suave, que van, haciendo sobre la carnada, y uno a veces, no, no, no la puede clavar, es como que juguetean, sobre la misma, ahí sale, el otro filet, miren lo que es ese filet. Ahora, lo que voy a hacer, es cuerearlo. El cuereo se hace, de cola a cabeza. Tiene como un, le digo yo el espejo de plata, miren, es como plateado, uno tira, de la, del cuero hacia atrás, y el cuchillo, apenas, uno lo desliza, hacia adelante, ¿eh? Como sale. Miren lo que es ese filet. Bueno, acá, hay unas espinas, y yo lo que le hago, es un cortecito en B. Vamos a darlo vuelta. Tiene unas espinitas, no muy grandes, ¿eh? Entonces, hago un cortecito, uno la va a sentir, apenas, en B, porque, uno la saca, lo lijamos un poquito, y este filet, ya no tiene, absolutamente, nada, de espina. Miren lo que es. Miren lo que es, esa carne, exquisita, para hacerla, como ustedes quieran, ¿eh? vamos a hacer el otro, vamos a curar el otro filet. Igual. Tac. Vamos vuelta para allá. ¿Ven lo que tenemos ahí? Miren. El mismo cortecito, acá, si uno las toca, se van a dar cuenta, que están ahí las espinillas, no son muchas, pero, son las que, arrancan ahí, en la parte de la cabeza. Miren lo que es esta carne. ¿Ven? Un filet de, centímetro y medio. Es, son brótolas, de arriba, de kilo, kilo cuatrocientos, kilo y medio. Bueno, vamos, ya que estamos, repasar, esta brótola, le damos un poquito, de chaira. Se puede hacer, esta brótola, que yo, miran esa al horno, el roquefort, no sé, en estofado. Bueno, hacemos el corte ahí, lo agarramos y vamos para atrás, sobre el espinazo. Qué carne que tiene, tremenda la carne que tiene. Tac, para atrás. Todo por la espina, todo por el espinazo. Miren lo que es esto. qué belleza, qué belleza de carne. Yo la comparo con la del lenguado, tranquilamente, tranquilamente. Sacamos acá, separamos, corto ahí. Miren, miren qué es esto. Pedazo de filet. Qué pedazo de filet. Damos la vuelta. Siempre de cabeza a cola, en diagonal, cortamos ahí. Vamos para atrás. Miren, miren lo que es esto. Todo para atrás. Hasta la colita. miren. 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 Simplemente, por el espinazo, para desperdiciar lo menos posible. Vamos ahí. Separamos. Miren lo que es esta carnicita. Miren. Uno filet. Hermoso. Se calcula que más o menos, de acuerdo al peso, la brótola rinde en kilos, va en kilos, en porcentaje, mejor dicho, de filet, un 45%. Si pesa un kilo, vamos acá a 450 gramos de filet. Para que tengan una idea. Bueno, ahí se hace el cuereo. Me queda un pedacito de espina. Emprolijamos. Miren lo que es esto. Pura carne. Un animal muy rendidor. Miren qué belleza. ¡Qué belleza! Bueno, ahora lo que hago es tocar las espinillas que hay por ahí y se las retiro. Cortecito en B. Cero espina. Muy, muy seguro para darle a los chicos de comer. Y hago lo mismo con el otro filet. Qué bueno que está este filet. No, no. La verdad que estas brótolas son un manjar. Miren lo que es esta carne blanca, suave, al paladar. Miren. La roquefort la podemos hacer como ustedes como ustedes quieran. Bueno, amigos, espero que les haya servido la forma en que fileteo estos animales. Ya les dije, no soy un filetero profesional y mucho menos, pero por lo menos ven la técnica de cómo extraerle la carne, cómo sacarle la espinita que tienen al principio del músculo y poder degustar este fruto del mar para mí de los más exquisitos. Con seguridad, como les dije, para poder dárselo a los chicos porque no tiene espina y de un sabor súper delicado. Así que cualquier duda o consulta me escriben acá en mi canal y yo encantado les daré una respuesta. Nada más y nos vemos en el próximo videito. ¡Gracias!